Grupo Cero, Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Hola, saludos, compañeras ¿Cómo vamos? ¡Vamos, vamos! Sí, eligiendo, eligiendo Bueno, bastante bien, bastante bien Bastante bien, la verdad ¿Vamos bien, no? Sí Bueno, y tú comiendo ahí, alimentándote mejor, ¿eh? Viviendo liviano Hablar de estas recientes elecciones americanas Que tanto bombo han dado ¿No? Porque los periódicos han ganado mucho dinero La prensa, todo Las publicidades seguramente habrán subido el precio Digo, porque fue una teleronera ¡Wow! Buenísima, ¿no? Bueno, el otro día me hablaron de Si no recuerdo mal 26 millones de dólares Que habían invertido en anuncios En un mes 29 En Facebook, ¿no? En Facebook, en las redes sociales Para la campaña Mucho, no sé Cantidades 29 millones Lo curioso también Es que Los simpatizantes Los votantes De Trump Han reunido Una cantidad No sé Extraordinaria De dólares Para que inicie El juicio Y demás Eso sí que es saber perder Pero bueno Es que A ese nivel Es increíble Sí Es un nivel De negacionista Es un psicópata O no sé O no es normal Pero Ha tenido Ha tenido 7 millones de votos más Que la otra vez ¿No? Ha crecido su votante Pero es que Biden Ha sido el presidente Más votado De la historia De Estados Unidos Pero era en contra Del otro ¿No? Claro Claro Ha movilizado A muchos votantes Y aparte Está muy dividido El país ¿Eh? De acuerdo Que ha ganado Que la La gente Los fans De Trump Tienen un discurso Que Digo que no es Lo que dice Trump ¿Eh? Trump es el Como el Vendedor ¿No? El vendedor El comercial Pero después Hay todo un grupo De fans De Trump Que tienen un discurso Que dicen Van diciendo Que Trump No se metió En ninguna guerra Empiezan a decir Que él abrió No sé qué Entonces tienen un discurso Bastante populista Diciendo que ha hecho Buenas cosas Para los seres humanos Ojo No es que votan Por un delirante Votan Por una persona Que Con un discurso Que dicen Y que dicen Que todos los lobbies Están en contra De él Que no sé qué Yo creo que es llamativo Por un lado Decir que hay Una mitad De la población De Estados Unidos Que ha votado Claro Ha votado A Trump todavía Es decir Que hay un montón De personas Como tú dices Siete millones más Que han seguido Votando En ese ¿No? Confiando en ese Candidato Entonces eso También nos tiene que Hacer pensar algo Es como un estado Infantil De la mentalidad De la población Que elige Elige Esos representantes Políticos Con ese discurso Absurdo O anti-humano Sí Pero mira Hay una cosa Que ha hecho Biden Que me ha parecido Muy inteligente ¿No? Y también apropiada Que se En el discurso Lo que dijo Es que quería ser El presidente De todos ¿No? Que volvieran a ser Los Estados Unidos Porque ahora Están divididos Bueno Pero eso no es magia Eso va a costar Mucho tiempo ¿Cómo? Que eso no se hace Por magia Eso va a costar Mucho tiempo Para esa unión Porque como dicen Acaban de decir ¿No? Tantos votaron A Trump No sé cuántos más Es decir Que ya hay que hacer Una remoción De esa ideología Y eso lleva Mucho tiempo Eso no es De la mañana A la noche ¿No? Son intenciones Por ahora Vamos a ver Cómo las juegan ¿No? Eso decía El otro día Un norteamericano Encuestado por la calle Por un periodista Que ahora va a llevar Décadas Recuperar Lo que Lo que se ha perdido ¿No? Decían Si no hay un tiro Hacia la derecha Pero yo creo que No tiene por qué ser Si se plantea bien Porque todo eso Es marketing Del mismo modo Que han hecho marketing En otro lugar Hay que hacer marketing No tiene por qué tardar tanto Pero tiene que haber Un buen plan Y un buen marketing Una buena dirección Pero realmente Tienen que querer Porque dicen que sí Pero realmente Les interesa Bueno Bueno No sé No sé si es Todo O sea Está el marketing Claro está Pero luego está La verdad La verdad del pueblo También Que hay pueblo Y este ha dicho Somos el pueblo Se ha presentado así Biden En el discurso Bueno Pero Es relativo Lo que es cierto Que lleva no sé cuántos años Presentándose para presidente ¿En qué? Que lleva No sé cuántos años Presentándose para presidente Sí, claro Y fue vicepresidente de Obama Sí, ocho años Es que tiene Experiencia como político Tiene muchísimo ¿No? Claro Y yo leí un artículo Respecto a lo que dicen De Trump Que no hizo la guerra Y es totalmente mentira Porque simplemente Con las modificaciones Que hizo Para los impuestos De aduana Y las mercaderías De otros países Etcétera Etcétera Eso Creó Muchos desacuerdos Y bueno No sé Sí, también Una guerra económica Una guerra económica Contra China He sido Prohibiéndole Pero sí Porque es esa mentalidad También de cerrarse De ser más nacionalistas Y autoabastecerse ellos Porque eso Ha roto un montón De relaciones De Estados Unidos Con el mundo Donde le ha sacado Del tablero de juego A Estados Unidos Que era Siempre El jefe Entonces Claro Yo creo que ha sido Un golpe Sobre todo Para Estados Unidos Tener un presidente Como Trump Claro Pero es una cosa moral Porque es como Han primado intereses Económicos Pero yo diría Morales Porque alguien Que tenga conocimientos En el funcionamiento Del sistema capitalista Que es el que Sobre determina Ahora mismo Las relaciones Internacionales Ese sistema capitalista Prospera En la confianza Y en los acuerdos De yo produzco tal Y lo vendo Es decir En las transacciones Económicas Sin embargo Vemos que ha habido Frenos A transacciones Muy interesantes Económicas Y que hubieran hecho Prosperar A países A mismos Estados Unidos Y que han sido Frenadas Por cuestiones Morales Y por cuestiones De competitividad Infantil Diciendo Yo soy el mejor Y soy el mejor Y soy el mejor Pero no se basa En la realidad De tu país Es decir Que tenemos que reconocer Que otros países Por ejemplo China En otras cosas Son mejores Actualmente Lo que pasa Que Trump Actuaba más Era pasional Sus pasiones Pero también mezcladas Con sus negocios Porque Parece ser Que él paga más impuestos En China Que en Estados Unidos Por sus negocios Entonces Digo que también Estaba esa cuestión De cómo llevar Lo personal Al gobierno De un país Esa vez No es que Paga más en China Que Estados Unidos Solamente Sino que en Estados Unidos Creo que paga 16 dólares Por año Algo así Sí Es un poco estafador Es estafador Desde luego Dicen que así Montó su fortuna Es una opinión No convalidada Pero que Lo que pasa Que el pensamiento Si no me equivoco Chino Es que Si yo cumplo las leyes Y trabajo Prospero Y hay otros pensamientos Que dicen Si yo soy un tramposo Tramposo Prospero Pero soy un tramposo Es decir Estafo al otro Robo al otro Engaño Entonces claro Hay distintas formas De prosperar Prosperar El que trabaja Prospera Fíjate que anunció Lo del robo Yo digo Porque el inconsciente Existe ¿No? Anunció lo del robo Antes de ser robado Porque antes Del conteo De los votos Él ya estaba diciendo Que lo iban a robar Entonces apareció El robo En el común Un exponente De lo que él es ¿No? Sí porque además Siendo el presidente Él Si hay Amañez Será por parte de él ¿No? Que tiene más control Sobre el sistema electoral Y sobre todo Sobre el sistema Es que es una cosa Muy Muy homosexual ¿No? Bueno y como quiere Manipular el tema De El orden judicial Porque Claro eso No sé Eso es muy difícil Es como si quisiera Ponerse él En ese lugar ¿No? Y quitar a todos Los que hay No sé Es que ¿Qué pasos Va a dar ahora Para intentar Ocupar ese lugar Que ya no está? Yo creo que Sin salud mental La vida es difícil Sí A ver si se animan A explorar Como hizo Freud Con Wilson La personalidad De Sí pero también Son sistemas Que toleran eso Porque Wilson Era Wilson Pero lo votaron Y lo pusieron ahí Es decir Que hay quien Usó a ese loco Para cumplir Sus objetivos Hay quien Ha usado a Trump Para cumplir Sus objetivos Ahora No le interesa No le interesa Tanto Y no lo apoyan Tanto Pero que Antes lo habían Apoyado Antes los medios De comunicación Lo impulsaron A poder Ocupar ese lugar Entonces Que también Hay poderosos Intereses Que al fin y al cabo Sabemos No gobiernan Los políticos Sino que Gobiernan Los intereses De los grandes capitales Que utilizan Y que tienen Comprados Y sometidos A los gobiernos Nacionales A sus propios intereses Sí pero dentro De eso Cada cual Le imprime Su personalidad ¿No? Al menos No sé Yo creo que Las personalidades Lo podemos ver más Me parece que En gobiernos Por ejemplo En Libia Con Gaddafi O con ciertos lugares Donde hay una personalidad Muy marcada Que modifica El orden De las cosas En base a una idea O a ideas Y que modifica También las propias Estructuras económicas Porque si tú No modificas La estructura económica Es la estructura económica La que te modifica A ti Entonces Si no modificas Eso ¿Quién gobierna? Gobiernas tú Si no puedes mover Todas las leyes Económicas Todos los ¿No? Los políticos Están ahí Porque los bancos Han puesto dinero En sus campañas Claro Porque casi sería Quizá el delirio De un presidente Casi es la señal De la locura Del sistema ¿No? Digo que A mí me parece Que es el sistema Porque hay un chiste Que ponen en Facebook Macri Que tampoco logró Ganar la segunda vez Como este Dándole la mano A Trump Y diciéndole No hemos logrado El logro Que queríamos lograr Un chiste Le hacen ¿No? Como de un De un fracaso Pero digo Que era Que era Muy similar El pensamiento De Macri Al pensamiento De Trump En el sentido De llevar al pueblo A un neoliberalismo ¿No? Porque hay un sistema Que los está sosteniendo Ya no es uno Ya son dos Que piensan lo mismo Entonces ya Es una corriente Que se arma Pero es muy interesante Porque hay otro chiste Que dice Que llamen A la organización De estados americanos Para que revise esto La organización De estados americanos Es la que Terminó Denunció Que las elecciones Anteriores en Bolivia Por ejemplo Habían sido Amañadas Ilegales Y sostuvo Ese golpe de estado Que se llevó a cabo En Bolivia Hace no mucho tiempo Y que sabemos Que estado Que estado Lógicamente Y lo han demostrado Los datos Y ahora se han tenido Que meter sus palabras Por ahí De todas esas manifestaciones Que hicieron Porque no ahora Sostienen Lo que está pasando En Estados Unidos Es decir Que lo que quiere Estados Unidos Es una hegemonía mundial De que su manera De hacer Sea ¿No? Pase en toda América Y pase en todo el mundo Y que sea esa manera De pensar Cuando Mira En cada lugar Se piensa De una manera diferente O tiene ¿No? Su soberanía Nacional Y hay que respetar eso Y Estados Unidos No respeta eso No lo respeta No Y hay que decir Que está perdiendo Ese liderazgo Afortunadamente La caída del imperio Porque claro Porque ya no es La primera potencia Es la que más Se ha metido en guerras Y por tanto Sí Es una industria Armamentística Muy poderosa Pero le falta Petróleo Por ejemplo Que es uno Que es uno de los materiales Necesarios Para la producción Armamentística Para la producción No tiene las materias primas Que necesita Que necesita Cosa Que China En estos años En lugar de hacer guerras Ha estado negociando Y comprando materias primas En todo el mundo Sin hacer guerras Sin invadir países Sino comprando Haciendo negocios Pero estos no tienen Pero lo roban Pero no le va a durar Toda la vida Es decir No sé si siempre Le va a dejar A Estados Unidos Seguir haciendo su juego ¿No? Porque Rusia No ha querido entrar En guerra con Estados Unidos Sería una guerra mundial Muy grave China tampoco ha querido Pero China y Rusia Son aliados No va a durar Toda la vida Porque los recursos naturales Tampoco van a durar Toda la vida Pero si no Es una especie Esa de la Su locura dura Invasora Los invasores Es que lo llevan O sea es así No pueden dejar De ser invasores Además Pensemos que es Con las guerras mundiales Que Estados Unidos Alcanzó ese lugar De poder Pero ellos Nos hacen creer Que es de siempre Están delirando No existieron siempre Si son los últimos Que han llegado acá Pero ¿Cómo no van a delirar Si es un negacionista? Si todavía está diciendo De que no perdió No quiere perder Y un tipo Que no quiere perder Está en la locura ¿Cómo no va a perder? Una vez en la vida Algo tiene que perder Está en contra De los inmigrantes Y Estados Unidos Se hizo A costa de la inmigración Mató A todos Los que eran Originarios Del lugar Es decir Es un país Que no reconoce Su propia historia Pero a la vez Es un país Que tiene Esa mezcla cultural Esa mezcla de inmigración Que eso también es el país Esa es la contradicción Que hay Que el propio sistema Al final También ha creado algo Que requiere De transformación Por eso también Los negros Pudieron liberarse Porque hubo una guerra civil Tampoco hace tanto Hace 300 años O 300 y pico De la guerra civil En Estados Unidos Bueno y siguen matando A los negros Como si fueran bichos Y a los latinoamericanos Son tres Claro Pero hay contradicciones El otro día Una persona me decía Dice Yo he emigrado A este país Nunca pensaba Que lo hubiera Podido hacer Pero me di cuenta Algo que sabemos todos Me di cuenta Que aquí Los que más someten A los inmigrantes Son los propios inmigrantes Ni siquiera Son los norteamericanos Es decir Que hay una falta De humanidad En los humanos Respecto a nosotros En el sistema Estadounidense Permite eso Claro Permite que existan Gentes ilegales Porque eso Les resulta Muy rentable Son trabajadores Muy baratos Y sin derechos Que sostienen La economía De ese país Que hace rico A la gente Que vive Que sí Que hay gente Que vive Con mucho dinero Pero a costa De muchísima gente Que vive Muy mal Muy mal Es un sistema partido Este Digo El del capitalismo Pero sobre todo El salvaje Es como Porque partido Entre qué Y qué Mira Pues hay entre republicanos Y demócratas Aquí entre Unos y otros Siempre es Opuesto Y además A muerte Casi No es Bueno La moderación Que por lo que parece Que ahora se está apostando En todo el mundo Hacia la moderación También aquí Allí Como también Encontrar Encontrar Una cosa De asumir Que también existe El otro Pero hay una cosa Muy interesante Que tú decías Antes Los recursos Naturales No van a ser Eternos El hombre Tampoco va a ser Eterno Porque ahora está También en esa cuestión Del cambio climático No, eso es lo que le pasa Que no acepta Eso Claro Bueno, pero aún así A nosotros no nos toca Hay muchos siglos por delante No acepta que va a haber otros Después de nosotros Eso Entonces, claro No pensamos el futuro De que las personas del futuro Tienen derecho a educación Tienen derecho a salud Tienen derecho a tener Bienes que para nosotros Fueron más difíciles de alcanzar Y para ellos van a ser más fáciles Una vida mejor que nosotros Claro Entonces Somos muy egoístas Y no tenemos en cuenta eso Más allá de que dentro de X años Mil años O lo que sea El mundo no haya Y haya que irse a otro lugar Eso no nos toca Pero nos toca Seguir O trabajar Para que el mundo Siga teniendo recursos Para ensuciar lo menos posible Para joder lo menos posible Al vecino Y yo creo que hay un egoísmo Que no queremos psicoanalizar Que no acepta todavía esa mortalidad O que es muerte para todos Porque yo no voy a poder vivir eso Que vivirá lo del futuro Eso es una cosa muy neurótica Muy egoísmo Como no lo puedo No lo puedo para mí Se lo rompo al otro Pero a mí no me sirve Pero hombre Eso piensa el niño El niño Pero el adulto No puede pensar como un niño Ya Sí Pero si no Ah no En Facebook Pusieron la foto De un jardín de infantes Donde estaba trans Subido a una pelota de goma Jugando Y que no quería Y no quería No quería Y el otro lo sacaba Y este no quería Muy gracioso Está muy bien definido Ese infantilismo Son las pasiones infantiles Puestas en las manos De un hombre adulto Y con poder encima Por eso a mí me gusta mucho Lo que está pasando en España De esa coalición de gobierno Entre Hay dos partidos Unidas Podemos Y el PSOE Pero no son dos Porque los dos solos No pueden Es decir Se une con Con la izquierda De Cataluña Es decir Que necesita buscar alianzas Con distintas maneras De pensar Aunque puedan confluir En ciertas cosas Pero hay palabras Hay discurso Hay una ilusión De modificar cosas Para un futuro Entonces A mí me parece Genial Fabuloso Que por fin Aunque tienen que luchar Contra los que no escuchan Contra los que van Con su discurso ¿No? Como el otro día decía Uno Sí está disminuyendo La curva de la pandemia Como su sonrisa Ese era un discurso De una política En la Comunidad de Madrid Es decir Que lo que no quiere admitir ¿No? Es que está dejando De hacer pruebas De diagnóstico Para bajar La cifra de infectados La cifra oficial Y insultaba La sonrisa De la otra política Y esa era su manera De hacer política ¿No? Esa pantomima Que nos hacen creer En lugar de tener Un discurso Es metafórico Lo que dijo Porque la sonrisa Es hacia arriba Siempre En todo el caso No, es tonta del culo La curva de Ella que ya dice Baja Mentira Bueno No sé Nos tienen muy desorientados Con las cosas del COVID Mejor no hablar de ello No sé Todo el mundo da Por cierto Los datos que aporta La Comunidad de Madrid Todo el mundo Bueno, todo el mundo no Nosotros no Hay muchos que no Tienen que tomar en cuenta eso No sé No sé No sé El otro día Una persona que trabaja En una entidad pública Le decía a su jefe Mira, ha habido un contagio Esta persona ha estado En un grupo de estudio Y nos ha podido contagiar A todos Nos hacemos la prueba Y le dijeron Que no Que no avisara a nadie Entonces En un Trabajo epidemiológico Lo primero que se hace Es hacernos la prueba A todos Para evitar el contagio Lo demás Bueno, lo que es cierto Es que las UCIs Están llenas Que hay muchísima gente Y que además Van Porque los que han sobrevivido Parece como a la primera ola Parece que ahora son inmortales Dicen que los hospitales Incluso los médicos Están con la mascarilla abajo Que no respetan Los mismos médicos En los hospitales No están respetando Ahí las ¿No? Los cuidados De las Medidas Ahí tomadas Entonces Hay como Una cierta actitud Para algunos De decir Bueno Ya pasé la primera Soy inmortal ¿Qué tal? El hombre comete Muchos errores Pero los hospitales Bueno En China Hay un infectado Uno solo infectado Y Cortan todo Es que La salud Sobredetermina Para que haya economía Aquí es verdad Que está pasando Algo ahora diferente Y es Que os está dando Menos importancia Que cuando la primera ola No Yo pensaría otra cosa En la primera ola El gobierno Nacional Intervino Con una orden De confinamiento Nacional Bueno Y fue atacado Ni te cuento Hasta que no consiguieron Las comunidades Revertir eso Atacándole Como un dictador ¿No? Ahora ¿Qué ocurre? Para ¿No? El presidente Para evitar Esa situación Esa hostilidad Ha dicho Bueno Las comunidades Gestionan La situación De alarma Entonces Cada comunidad Se está responsabilizando De eso ¿Qué ocurre? Que hay Cada uno Toma la medida Que toma Entonces Está pasando Que hay un descontrol Total En las medidas Porque hay intereses Políticos En ello Y además Sobre todo Cuando hay distintos partidos Que gobiernan Distintos lugares Y hay partidos políticos Que no trabajan Para la salud De las personas Que trabajan Para quitar Al gobierno De la nación Entonces yo creo Que la principal diferencia Es esa Que ahora no hay una medida Unificada Desde el gobierno central Para todo el país Más acertada o no Que estuviera Pero es cierto Pero es cierto Que había medidas Para todo Allá quiere hablar A mí me parece Que no me gusta Criticar el gobierno En este caso Este Pero no hay plan No hay plan El único plan Es poner la mascarilla Entonces Durante Es que Dices Es verdad Que nos dijeron Confinamiento Eso era Una cosa Así Que nos ponían Todos ahí En casa Pero después ¿Qué plan Hay en contra Del virus? ¿Qué plan? Porque dice Que en Taiwán Hace 200 días Que no tienen Un nuevo contagio Y dice Que los países Que tienen Esos resultados Abrumadores Tenían un plan De acción Un plan Como El futuro Tienen futuro Tienen un monstruo Tienen un enemigo Es como si Viene la guerra Y tiró Un cañonazo Por aquí Un cañonazo Por acá Miro los resultados Son delirios En España No se entendió Como un problema De la población Entonces Claro La oposición No No ayuda No hay unión Uno dice una cosa Otro dice otra Y ante esta Cuestión Tendría que haberla Pero España Chile Perú Hablando del Nuevo hospital Que van a hacer En Valdebebas Y dice Que piensan ¿No? Él lo hablaba Con Conocimiento Del tema Que Van a llevar Médicos De los hospitales Para atender Ahí A la gente Del COVID Y lo que hacen Falta Es más médicos Más recursos Y no sé Si las UBIs Están tan llenas Habrá algún hospital Pero no No son Todos los hospitales De todas maneras No hay un plan Tampoco Para la salud ¿No? Al menos Para la investigación Porque esos países Que tienen cero De infectados Que recién Nombraba Tienen un aparato De investigación Increíble No sé cuántos años Están investigando Esta cuestión Y acá Este No se Pero por eso Que digo Que yo vi Que el ministro De salud Se fue A negociar Con una farmacéutica Americana Para cuando salga La vacuna Ya está acordado Aunque salga En China España Tiene que comprar En Estados Unidos Para mí me parece Esa es una de las cosas Que por lo visto Biden También Quiere Hacer Ahora ¿No? Retomar esa fuerte Relación con Europa Y limitar Los acuerdos económicos De Europa Con China Eso es lo que No Por una parte Claro No va a cambiar De este quien esté Pero recordemos Hay fuga De médicos Profesionales De la salud De la gente Joven Que ha salido De las universidades De España Se van Al extranjero A trabajar Porque aquí No hay oportunidad De trabajo Les pagan Una mierda Entonces Los investigadores En España Se han ido Se han ido Claro Esa es la cuestión Quizá Es que está desplazado El punto Donde habría que poner El énfasis La cuestión En que está Vale Ha hecho un hospital Hay uso en Madrid Vale Pues vamos a sacar plazas Para llenar ese hospital De médicos Que recién se están licenciando O médicos Yo que sé Digo Pero contratar Médicos Lo que pasa Que lo que le resulta rentable A estos políticos Que tenemos Es contratar A una empresa Constructora Que financia A su partido Para que haga Para que haga ese hospital Que además Luego hay un sobrecoste De no sé cuántos Millones de euros 50% Sobre coste Pero luego No le resulta Rentable Contratar Todo Todo el material Sanitario Todos los médicos Porque eso No se beneficia En esas empresas Que le subvencionan Pero también tendrán Amigos Con empresas De máquinas Sí, pero las máquinas Las tienen que llevar Personas Son personas Digo Lo que no resulta rentable Luego para estos Partidos políticos Ahora En la comunidad De Madrid Están levantando Todas las Las calles Y haciendo obras Y construcciones Y eso sale La tuya La tuya Que sale un pastón Digo Porque ese dinero No se fue postergado Para esta crisis ¿No? Porque se siguió Porque tienen como Partido Las económicas Si tú sacas dinero De una partida Sin el apoyo Pero bueno Que lo podrían Haber apoyado No sé Pero si lo sacas De una partida A otra partida Eso es malversación Eso es desvío De fondos Pero vamos Que en una situación De alarma Podrían ponerse Pero si no se ponen De acuerdo Ni para el papel higiénico Ni para el papel higiénico Entonces no se ponen De acuerdo No se ponen De acuerdo Las cosas Pero es que también Hay contradicción En la población Porque siempre está claro Que el líder Tiene que ser el que dice Pero claro Hay contradicciones Porque por un lado Te prohíben una cosa Y la gente sale A pesar del estado De alarma Sale a la calle Manifestándose En contra de eso Entonces Es como que Por ejemplo En China Hay una disciplina En otros países Pues se acatan las órdenes Se hacen las cosas Todos a una Pero aquí es que A veces es increíble En el hospital Claro Hay un caos Porque la gente Tiene atención Pero a la vez No te puedes ir Infectando A urgencias Y la gente Se va a urgencias Como una cosa infantil Quiero que se haga Lo que yo diga Y quiero infectar A otros Como me he infectado yo Claro Claro Eso sí que lo tiene Una cosa de Disciplina y educación También Pero eso dicen Que es una dictadura Que por eso dicen Que China es una dictadura Porque tienen disciplina Porque tienen educación Porque pueden ir todos a una Ponerse de acuerdo Es una rebeldía Pero destructiva Que se está destruyendo A la gente No hay una disciplina No hay un orden De hago esto Porque Crecer Es que crecer Es toda una historia Es como Humanizarse Abandonar la ignorancia Es como una cosa Que fue el ser humano Dice Ni hablar Uy lo que nos ha costado Lo que nos cuesta Y cuesta con psicoanálisis Digo que es un trabajo Es que es un psicoanálisis Es una detención Ahí No Yo qué sé Es un Bueno Compañeras Compañeras Cantadoras De Tango Qué linda Mira cómo llega Norma No vengo El presidente De Bolivia Asume Se le ha hecho justicia A Bolivia Sí A ver El pueblo Jamás será vencido A ver A ver qué ha pasado Para que eso ocurra Porque parecía Ha sido una cosa Que dejasen Que volviese El partido Que habían querido Eliminar Yo pensé Que porque habían Robado todo Que ya han robado todo Ya han vendido El litio Ya han pactado Para vender el litio Han sacado Todo el oro Del Banco Nacional Se dice Bueno Los del MAS Que vuelvan a llenar Como un poco hacen En la Comunidad De Madrid Que dejaron A Manuela Carmela Ahí para Rellenar Las arcas Las arcas Y después ellos vienen Y dicen Gracias Bueno ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Una cómico Pero Es así Es así Bueno Nosotros nos vamos Al tango Que siempre Esa poesía Nos gusta Nos dice Muchas cosas Así que hasta la semana Que viene Ella Conversaciones directas Y diversas Chao 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 Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 917581940 Pintando en casa Un espacio de creación Conversaciones Música Actualidad Poesía Y mucho más Con Miguel Oscar Menasa En Grupo Cero Televisión Música 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 Música